Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Junto con Francisco hicimos un taller de jardinería y huerta, que consiste en cultivar tus propios alimentos y también realizarlo con diferentes tipos de materiales reciclados. Los talleres se realizan en PAMI, se pueden ir a anotar ahí. Tenés diferentes actividades, que consta con un taller de 10 clases. Tienen que ir a dirigirse a PAMI y ahí, junto con Nancy, que es la encargada de los diferentes talleres, coordinar los diferentes horarios, porque también se van a dar en diferentes sociedades de fomento, también en diferentes barrios. La idea principal del movimiento que originó esto fue volver a que ellos vuelvan a tener contacto con la tierra y con la naturaleza, siendo que por lo general es gente que en su infancia tuvo mucho contacto y que por ahí hoy en día la situación es diferente y estaría bueno poder revertir eso y volver a que ellos tengan contacto. Por lo general vamos a utilizar cajones de cultivo, todo va a depender del espacio en el que se desarrolle, eso nos va a dar las dimensiones de cada cajón.